Amigos de Radio Conexión, qué gusto saludarlos, 25 grados centígrados aquí en la capital del estado de Colima, una temperatura que se ha mantenido estable ya más de una hora, después del aguacerazo que nos cayó aquí en la madrugada en la capital y toda su área matrizolítana. Mire, me encuentro en complejo administrativo, en una de las salas, donde en unos minutos más se está por anunciarse algo muy, muy importante, algo que están esperando no solamente los colimenses, sino nuestros buenos amigos de la región, Ciudad Guzmán, Zapotecí, Tuxpan, esta área que de alguna manera viene a hacer convergencia con el aeropuerto Miguel de la Madrid Hurtado, aquí en Cuauhtémoc, en la zona norte de nuestro estado. Y pues qué mejor que Giselle, que es la titular de Relaciones Públicas de Aeroméxico, pues nos dé a conocer hoy. ¿Qué va a suceder aquí, Giselle? Muy buenos días a todos, pues vamos a anunciar la nueva ruta, Colima-Ciudad de México, operado por Aeroméxico a partir del 18 de septiembre en vuelo diario y directo. ¿18 de septiembre? Híjole, deja chicar el calendario que viene del lunes en marzo. Es lunes, es lunes, arrancamos con vuelo operado por nuestro equipo Embraer 170, una muy buena noticia para todos y, bueno, pues mucho para Aeroméxico también. Vuelo Ciudad de México, bueno, Colima-Ciudad de México. ¿Qué entiendo en el tipo de modelo? ¿Cuántos asientos son o qué capacidad tiene? El Embraer 170 tiene capacidad para 76 pasajeros, entonces, bueno, pues nos va a permitir, pues conectar a Colima con Ciudad de México y pues con toda la red de destinos, tanto nacionales como internacionales que tiene Aeroméxico. Obviamente, Terminal B en la Ciudad de México, me imagino, ¿no? Sí, es la Terminal 2, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A ese aeropuerto llega este vuelo, sale a las 11.30 de la mañana, llegando 12.45 para, pues sí, tener conectividad con todos nuestros destinos, no solo en la Ciudad de México, bueno, internacionales también. ¿De México a cerca? Sale a las 9.45 de la mañana, con llegada a las 11 de la mañana aquí a Colima. ¿Completa el ciclo? ¿Se viene de México y regresa a México? Correcto, es correcto, para traer todo este tema, como mencionaba yo, de conectividad y, bueno, pues mucho más destinos que pueda ofrecer Aeroméxico desde la Ciudad de México. ¿Algún tipo de tarifa muy preferencial o cómo nos va a ir ahí? Ahorita, bueno, pues estamos con tarifas promocionales, ¿no? A través de todos nuestros canales de venta, les ofrecemos, bueno, pues que nos visiten en nuestra página web o que consulten a su agente de viajes, ¿no? Para que conozcan nuestras tarifas de promoción, ahorita que estamos justo arrancando esta nueva ruta. El recuerdo, ¿en qué día empieza toda esta promoción de vuelo? Arranca el 18 de septiembre, lunes 18 de septiembre, arranca esta nueva ruta, Colima, Ciudad de México, por Aeroméxico. 11 de la mañana. Ahora, hay una situación, ¿este vuelo es diario? Este vuelo es diario y directo, es vuelo diario y directo los siete días de la semana. Así es, es un vuelo diario y directo. Excelente. ¿Reservaciones y demás a través de agencias de viajes? Correcto, agencias de viajes, nuestro call center, nuestra página web aeromexico.com, todos los canales de venta Aeroméxico. ¿Y la Ciudad de Colima tendrán lugares específicos? Sí, tenemos una oficina de venta también aquí en Aeroméxico, aquí en Colima, en donde también podrán adquirir sus boletos de avión. ¿Ostos paquetes de gran plan? ¿Están bien? Bueno, estaré muy bien pendiente, Giselle. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues amigos de Radio Conexión, ya lo escucharon. Una muy buena noticia, insisto, no solo para Colima, sino para toda la región, tomando en cuenta que nos hacía falta esta conectividad aérea en cuanto a una ruta que nos permita llegar directamente a la capital del país, ya que estaba sucediendo a través de Toluca, en la línea anterior, otra línea aérea que dejó de prestar el servicio y que ahora esto lo va a tener. Muchísimas gracias estaremos en una hora con más información. Yo regreso.